Este es uno de los miles de caballos que este año dejarán de trabajar en las calles de Bogotá. Del 14 al 19 de enero, 2.890 carreteros tienen cita en la Plaza de los Artesanos para escoger el carro por el cual van a cambiar su carreta. Sí, porque va a cambiar el bienestar de la vida de casi todos. Ya no vamos a estar en las calles poniendo a la gente ni nada de eso. Olga Lucía Prieto, líder de los carreteros de Engativá, se declaró agradecida con la iniciativa del distrito y mencionó las ventajas del cambio. Pues por primera vez podemos decir que por fin nos han traído algo que nos va a servir realmente para todos nosotros y para cada uno que desempeñe de diferente labor. Pues que ya uno va a poder ser una persona más de la ciudad y no va a ser el zorrero que va allá, el ladrón, el que contamina, el que daña el medio ambiente. Las opciones para el cambio de las carretas son dos. Por cada carreta con caballo, su propietario recibirá un auxilio de 21 millones de pesos que deben ser usados para la compra de uno de los carros o para un plan de negocios asesorado por el distrito. Estoy indecisa, la situación sincera, no he decidido todavía, pero pues la más opción así que he visto es la del carro. La licencia de conducción es un requisito obligatorio para obtener uno de los carros. Muchos de los carreteros no la tienen. Acerca del tema, Olga Prieto dijo. No, yo no tengo licencia de conducción, pero eso fue lo que les pedimos a los concesionarios y que sea muy claro, de que ellos nos entregan el carro con pase, porque no es la idea de envuelotar la gente, sino al contrario, porque eso lo dijimos nosotros en mesas con el doctor Carlos Betancur de movilidad, de que ellos nos entregaban el SUA, nos entregaban rodamiento, nos entregaban seguro y pase todo, como decimos nosotros, entre carreteros, pelo a pelo. Una de las grandes dudas es el tema del gasto en el mantenimiento del carro. Yo creo que nos va a salir más económico porque ya no va a estar constante que las cerraduras, porque las cerraduras casi eran a diario, cada ocho días, según, y que la alimentación, que la vacunación, que las purgas, que las vitaminas. La oferta de vehículos es amplia y va desde los 14 millones de pesos hasta los 70 millones de pesos. Este que tengo aquí atrás tiene 14 millones y manejo muy sencillo, una operación muy sencilla, un mantenimiento prácticamente para personas que tienen escasos conocimientos, una construcción muy robusta. Debe quedar claro que el auxilio es hasta los 21 millones de pesos, pero si se adquiere uno de menor valor, la diferencia no será entregada al carretero. Los carreteros, o zorreros como son conocidos popularmente, no ocultan su felicidad por el cambio, pero despedirse de su caballo también les genera tristeza. Vamos a entregar a una parte de la familia, que conformó parte de nosotros muchos años, con nosotros acompañándonos, y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos también. Pues claro, les duele, pero es un bienestar para los caballos también, para que también ya estén bien de ambiente. Pero sufren también mucho.